Eeeh, ¿y qué? ¿Y Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿No está Messi transferible? No jodas ¿Messi no está transferible, tío? Bueno, pues si no está transferible lo pongo ahora Ya ves tú lo que va a tardar Pero bueno, en definitiva Que hay muchos jugadores que tienen que salir del equipo Y bueno, pues estamos esperando Que lleguen ofertas para que eso Se produzca, así que está transferible Y estaría bajo porque ya rechazamos En el episodio anterior una oferta del City Bueno, no es que la rechazásemos Estábamos negociando y el City, pues Se echó atrás, no sé, no le convencía Mi propuesta Recuperado, no sé quién se ha recuperado Pero, bien, bien Mejor tener a los jugadores recuperados que lesionados, ¿no? Neuer Neuer se ha recuperado, jugador Neuer que tiene que salir Y mejor que esté recuperado Para que lleguen ofertas por él Oferta por Teo de cesión No No Hay muchas veces que, tío Mandan cesiones así por mandar, ¿no? Yo también lo hago Yo también lo hago a veces, ¿no? Cuando voy con equipos pequeños y tal Pero, no sé Es un poco así Un poco así de locura, ¿no? Bueno Sabéis que tenemos el mercado hecho Solo nos falta quitar a Messi Y fichar a su sustituto Que en principio va a ser Dybala Pero lo que no voy a hacer es fichar a Dybala Hasta que no tenga a Messi Y tampoco creo que tenga presupuesto Para fichar a Dybala Si me den a Messi O a Noyero O a Cristiano O a Ramos O a Modric O a alguno, tío Me gustaría vender a alguno, por favor Es que no hemos vendido a nadie aún Y no sé yo si vamos a vender a alguien La verdad Vamos contra PSG En la semifinal, creo que es Creo que sí Creo que sí Eh... Creo que sí Bueno, Maldonado marca Ya es costumbre Ya es costumbre ver a Maldonado Marcar goles, ¿no? Eh... Sí, es costumbre Me habéis dicho también que suba la dificultad Seguramente la próxima vez que juegue Suba la dificultad No sé, ya veremos Y bueno, 2 a 0 de momento Eh... Vale, pues... Bien, buen resultado De momento, sí Vale, 2 a 0 3 a 0 Gol de Teo Al que quería el Levante Y ha marcado Silva No sé si será Thiago Silva No sé si será Thiago Silva O David Silva Porque ha salido por William Carvallo Pues no sabría deciros quién es También han expulsado a Marcos Llorente Con doble amarilla en el minuto 88 Ganando 3 a 1 Una amarilla yo creo que se podría haber ahorrado Marcos Llorente Pero bueno, eh... 3 a 1 Y... Nada, pues... Era la final Sí, he ganado la Copa Era la final Vale, era la final Pues bueno, era la final Hemos ganado 3 a 1 Tampoco es que sea muy importante, ¿no? Nos han ganado más el presupuesto 4 millones y medio Bien A ver, está bien, evidentemente Pero no es lo principal Ni es tampoco algo Demasiado importante Eh... Vale, pues... Vamos a... Hacer el entrenamiento Venga Hacemos el entrenamiento Y seguimos, tío Es lo que decía Faltan ofertas Si llegan ofertas Pues... Ficharé a Dybala Y... No vamos a hacer ninguna incorporación más Al margen de esa de Dybala ¡Hombre! Oferta por Modric Venga, venga Van llegando ofertas Eso es bueno Venga, Mendes cedido Venga, lo que sea Que se vaya con las condiciones que sean Y Modric Me dice ir hasta 43 millones El Dotehan El Dotehan va... Va a intentar repescar a Modric ¿No? Después de haber pasado ya aquí Bastante tiempo No sé cuánto tiempo exactamente Pero bueno Bastante tiempo ha pasado aquí Vamos a pedir 40, ¿vale? Me decía ir hasta 43 o algo así 40 yo creo que está bien Subida a 40, tío Por lo menos Que os he bajado... Os he bajado un poco Venga, 39 y medio Súbeme algo, Pochettino Súbeme algo Que vamos a tener un problema Pochettino Te bajo un millón 38 y medio Vale Pagan 38 y medio Podríamos haber sacado más Sí, unos 5 millones más ¿No? Por lo que me decía ahí Pero bueno Me da igual 38 millones y medio Está bien por Luka Modric Un jugador Que ha bajado ya bastante de media Y que no tiene sitio Que no tiene sitio, tío No tiene sitio Porque no se lo voy a dar Básicamente Vamos a acabar ya casi El mes de julio Y nos vamos a retener en agosto Con solo la oferta de Modric Me parece increíble Ha pasado un mes entero Y solo hemos recibido oferta por Modric Bueno, también la de Messi Pero La de Messi no llegó a nada Bueno, ahí veis Informes del filial Informes del filial Informes del filial Vale Informes del filial Digo Que estoy hablando Informes de jugadores Informes finales No del filial Informes que pedí Para ver al Rillen de Buffon Que como vemos Yo diría que es este Porque es mejor Pero podría ser Yo creo que podría ser Cualquiera de los dos Pero entiendo que es este Porque tiene más media Portero de 75 de media 18 años Una brutalidad ¿No? Este jugador Y bueno Pues aquí está Aquí está No sé si lo vamos a fichar Realmente No sabría deciros Es que estamos bastante llenos Estamos bastante llenos Tienen que salir jugadores Y bueno Pues si vemos que van saliendo jugadores Y queda despacio Pues oye Podría ser un jugador interesante Para fichar Pero Como porteros Como porteros Tenemos a Beledo Con 88 de potencial Por ejemplo Tenemos también a Vergara Con 88 de potencial Son jugadores del filial Y son jugadores Que bueno Pues también están ahí Tienen su media Y no están mal Bueno No es 100% necesario Fichar al Riyan de Buffon ¿No? Vamos a hacer Vamos a seguir Con los entrenamientos A Beledo Del que hablaba Está aquí entrenando Y tiene 75 de media ¿No? Está más o menos En la misma situación De hecho ya tiene 76 Está más o menos En la misma situación Maldonado 79 Cuidado Cuidado con Maldonado 79 Cuidado Vale Bonucci a Leverton Joder 60 millones por Bonucci Bonucci ya está Está un poco mayor ya Bueno Vendido Luka Modric Y parece que va a ser Efectivamente La única venta En el mes de julio Pues si vamos A un jugador por mes Vamos mal Vamos muy mal De hecho 100 millones por Isco 102 Adiós Adiós Es que no voy a vender a Isco Tío Fichadme Fichadme a Messi otra vez Tío Llevados a Messi Llevados a Messi Tío Que ya Ya tiene una edad Y realmente Todavía tiene buena media Si me tengo que quedar Con Messi Yo no tengo ningún problema Me quedo con Messi Ya está Pero Hombre Preferiría Preferiría venderlo Y traerme a Dybala Que tiene 3 puntos más Y es bastante más joven Bueno Ya veremos Ya veremos No depende de mí Depende de las ofertas que lleguen Está claro 3 mensajes Y la Supercopa Que la tenemos de ahí La Supercopa La tenemos de ahí Me están parando Así que Ofertas Joder Dos de rueda de prensa El informe de filial Que me está importando Muy poco Y otro mensaje De rueda de prensa Es que de verdad De verdad De verdad Tío ¿Dónde están las ofertas? Un mensaje ¿Es una oferta? ¿Qué es? Sí Es una oferta ¿De Milán? Bueno Me da igual de quien sea La cuestión es vender a Messi Vale Vimos que el City rechazó 140 135 Vale Va a ser Va a ser la cantidad inicial 135 ¿Vale? Empezamos a partir de ahí Vale Empezamos a negociar a partir de ahí 135 Pero si no me sube más Es que no me ha subido un euro No me ha subido un euro Me ha puesto una cláusula de futuro traspaso Que dime todo a mí ¿Para qué quiero yo eso? Vamos a pedir 130 Vamos a pedir 130 Y voy a quitar la cláusula esa Que tiene Messi 32 años No jodas 110 y medio 110 y medio 125 Y estoy bajándote ya 15 millones Respecto a la oferta del City Que el City creo que estaba dispuesto a pagar 130 Creo que el City estaba dispuesto a pagar 130 Me rechaza 125 Me ha sorprendido muchísimo que fuese el Milan Lo podríamos haber vendido por 110 Pero no sé tío No sé Quiero venderlo por No quiero regalar a Messi Es que no quiero regalar a Messi Es que ahora voy a pagar Seguramente 200 millones por Dybala Es que ahora seguramente voy a pagar 200 millones por Dybala tío No sé Es que no sé Me ha sorprendido mucho el Milan Y han llegado hasta 110 millones Han llegado hasta 110 millones Pero vaya que Que no sé Es que el City creo que estaba dispuesto a pagar 130 El City que por cierto Podría volver a intentar fichar a A Messi No hay que descartarlo Al City Asensio ha subido a 90 Y tenemos la Supercopa contra Atlético de Madrid Bueno aquí estáis viendo el calendario que nos han puesto Un calendario muy bueno Muy adecuado En vez de poner este partido el domingo Lo podrían haber puesto sábado Lo podría haber puesto incluso el viernes O Sí porque Lo que primero se pone es la Supercopa de Europa Después la Supercopa de España va un poco en función de eso Pero bueno aquí Pues se lo han pasado por los huevos Me ponen la vuelta el domingo Y el martes Tengo La otra Supercopa En la vida real fue así Creo que no En la vida real El Madrid no jugó tan seguido Que yo recuerde No jugó tan seguido De hecho jugó La Supercopa de España Así que sí que se juega más seguida No sé si el sábado y martes O sábado y miércoles Se jugó la Supercopa de España Y el otro partido se jugó el martes Anterior a ese sábado Creo Creo que fue algo así el calendario Pero bueno aquí hacen lo que les da la gana Y tenemos ahora problemas En muchos partidos juntos Y bueno Mientras la final de la Supercopa de Europa Sea en casa No vamos a tener demasiados problemas Si es fuera ya Sí Carrasco marca en el Bernabéu Y se pone el Atlético por delante En la Supercopa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ea Sports? ¿Qué es esto? No lo entiendo ¿Ea Sports? No lo entiendo ¿Qué es esto? ¿Ea Sports? No lo entiendo Vamos a marcar el empate Vamos a ganar el Atlético de Madrid ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué me está ganando el Atlético de Madrid en casa? No entiendo nada ¿Ea Sports? Hola Hola Estoy aquí Somos el Madrid Hola Somos el equipo del triplete Hola ¿Qué pasa? ¿Dónde están los goles? ¿Por qué hemos perdido en casa contra el Atlético de Madrid? Y encima un partido de estos raros Que solo pasan dos cosas El gol y una tarjeta No ha habido cambios No ha habido nada Nada Pues muy bien Oye Muy bien El equipo del triplete pierde su primer partido Después de ganar el triplete Contra el Atlético de Madrid En casa Pues muy bien Pues muy bien Oferta por Teo Oye, qué pesados están con Teo, ¿no? Bloquear ofertas Voy a bloquear ofertas Están pesados con Teo No voy a vender a Teo Ni voy a acceder a Teo Ni voy a hacer nada con Teo Ay No entiendo No entiendo esa derrota Hemos perdido ya la Supercopa A ver Lo tenemos complicado Lo tenemos complicado Porque tenemos que ganar el Atlético en el Calderón Lo tenemos complicado Bastante complicado Oferta por Alexandro Que me dejéis ya de ofertas Por jugadores que no están transferibles Tío, qué pesado Voy a bloquear Cada vez que me llegue a una de estas Tío, voy a bloquear Porque son muy pesados Es que son muy pesados Eh, vale Tenemos el partido de vuelta Y esta Y esta donde es Es en casa Vale, vamos a ir con los titulares Y seguramente la Supercopa de Europa Van a jugar los suplentes No entiendo la derrota de antes Y nos toca remontar ahora Vamos a hacerlo No lo sé No lo sé Atlético de Madrid-Real Madrid Tenemos que ganar al Atlético Tenemos que ganar al Atlético de Madrid Hazard Vale Hazard, venga, va Ahora mismo la eliminatoria está empatada En caso de empate Ganan ellos Messi marca Messi marca Y el Atlético ahora tiene que meter dos El Atlético tiene que meter dos No los va a meter No los va a meter Messi mete otro Bueno, bueno, bueno Messi que se está reivindicando Bueno, bueno Messi que está diciendo No fiches a Dybala Que estoy yo aquí Que estoy yo aquí con dobletes Y remontando la Supercopa 0-3 Ganamos al Atlético de Madrid Y bueno Volvemos a la superioridad Que acostumbramos Volvemos a la superioridad Normal Volvemos a la normalidad Lo de antes ha sido Ha sido un susto Un bache No sé Ha sido un espejismo No sé que ha sido No sé que ha sido El partido de ida Pero En la vuelta Hemos vuelto a la normalidad Y hemos ganado 0-3 al Atlético de Madrid Y hemos ganado la Supercopa Evidentemente Premio del torneo 150.000 Me vienen de lujo Para fichar a Dybala Eran completamente necesarios Esos 150.000 euros Bueno Partido contra Villarreal Supercopa de Europa Y equipo suplente Vais a tener vuestra primera oportunidad En esta temporada Y la vais a tener En un título La Supercopa de Europa La Supercopa de Europa Es vuestra Suplentes Y la tenéis que ganar Odegaard se lesiona Toma ya Buen Buen comienzo para Odegaard Gol doble de Kovacic De penalti Y el otro de Cristiano Que ha salido por Odegaard Triguero se lleva a la expulsión Bueno Salvio Marca el 2-1 Estamos con uno más Y ganando Con uno más y ganando Esto Esto pinta bien Maldonado Que no falla Maldonado Que sale desde el banquillo Y marca Maldonado Que jugador Pero los que tampoco Poco falla Son Cristiano y Messi Que me ha dado a mí Por quitarlos Por revolucionar el equipo Y claro Marca Messi un doble De la Supercopa de España Marca Cristiano Ahora saliendo por Odegaard Claro pues La situación es la que es Tres semanas de lesión Para Odegaard Y Maldonado Que te haces con un sitio En el once Maldonado Se hace con un sitio En el once Suplente Suplente claro Pero se hace con un sitio Cristiano Sigue aquí Sigue a lo suyo Sigue marcando goles No sé que hacía en el banquillo Pero mira Ha venido perfecto Ha venido perfecto Que estuviese en el banquillo Y ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar De momento Cristiano Que ha vuelto a bajar Tiene ya 88 de media Está transferible No llegan a ofertas por él Yo no entiendo tío Por mucho que tenga La edad que tiene Joder Cristiano ahora mismo tío En cualquier equipo Pero es que en cualquier equipo Prácticamente del mundo Sería titular Por mucho que haya bajado Que sea muy mayor Y que tenga 88 de media Es que en cualquier equipo En cualquier equipo Sería titular Oferta por Maldonado Emigdio Maldonado Emigdio Vaya nombre Por favor Si hay alguien Que se llame Emigdio Que lo ponga en comentarios Es verdad Que lo ponga en comentarios Es verdad Emigdio Es un nombre Es un nombre un poco raro Es argentino No sé si en Argentina Será común este nombre Pero a mi no me suena de nada Bueno Emigdio Maldonado Tiene una oferta de CSN De United Evidentemente vamos a rechazarlo Para que se va a ir a United Para irse a United Que se queda aquí conmigo Que va a jugar más Seguro Sigamos avanzando Y tenemos aquí entrenamiento Párate Hay veces que no se para Tío Hay veces que no se para Se para cuando quiere Se para cuando quiere 19 de agosto ya Y solo hemos vendido a Modric ¿Sois conscientes De que nos queda por vender A Ramos Neuer Cristiano Y Messi? Es que nos quedan 4 jugadores tochos por vender Y no hemos vendido a ninguno Pero no porque yo no quiera Ojo No porque yo no quiera 80 de media Maldonado Hola Odegaard Soy Maldonado Y vengo a quitarte el sitio Hola Odegaard Soy Maldonado Y vengo a quitarte el sitio Muchos me reclamabais En el episodio anterior Maldonado titular Cuidado Cuidado Maldonado Cuidado Cuidado Maldonado Porque tiene la misma vida Que Odegaard Es más joven que Odegaard Y tiene más potencial Que Odegaard Cuidado Maldonado Cuidado Maldonado Cuidado Maldonado Cuidado Maldonado Oferta por Dolberg Del Wolfsburgo No me interesa Pero la otra igual si Peters Mink Peters 1.050.000 Me han ofrecido Vamos a pedir un poco más Sé que es un millón de mierda Sé que esto no va a tener ninguna importancia Pero no me gusta regalar a los jugadores Tío No me gusta tío No me gusta regalar jugadores Me decía ahí hasta millón y medio Venga te voy a pedir 1.400.000 Oye tío A ver la cláusula La cláusula de futuro traspaso Me importa poco 1.200.000 Venga 1.200.000 Y el 10% de futuro traspaso ¿Me importa poco ese futuro traspaso? Sí me importa poquísimo Pero bueno da igual Da igual tío Por lo menos me han pagado el valor de este jugador Y además le he colado una cláusula Vale Seguimos Eibar Eibar primer partido de liga Primer partido de liga Después de haber hecho el doblete Y después de haber conseguido Todos los títulos Que podía conseguir esta temporada He hecho el sextete Si contamos El torneo de pretemporada Que evidentemente No lo vamos a contar Porque no es un torneo oficial Pero si Si nos hicimos por contarlo Pues hemos hecho el sextete Ya que no está el mundial de clubes Pues lo hemos hecho Con ese torneo de pretemporada Oye pues ni tan mal Oye ni tan mal Hemos ganado todos los títulos El de la monta no falla No falla tío No falla de verdad No falla Es un grande Partido contra Eibar Y seguimos sin recibir ofertas Por Messi Ni por Cristiano Ni por nadie Interrupción de las negociaciones Con Peters En serio En serio En serio Parece que sí Estoy pensando El que tiene que salir Es Messi Si Messi no sale No fichó a Dybala Es así Si Messi no sale No fichó a Dybala Y ya está Y no hay más Vamos al partido contra Eibar Y hemos visto ya Asensio dos partidos No ha marcado goles Si en este partido No marca goles Vamos a intentar Otro tridente Con Asensio tirado a la banda Y Hazard de 9 Por probar Asensio ha marcado goles Como delantero Lo hemos comprobado Pero bueno Igual Hazard Funciona mejor de delantero Que Asensio No lo sabemos Partido contra Eibar Comienzo en Liga Primer partido en Liga Debuto en Liga Y debut espero con victoria Es un partido en casa Y contra Eibar Es un equipo de mitad de tabla Más o menos Deberíamos ganar Si puede ser con goles de Asensio Para motivarse Pues mejor Messi Es el que marca Que Messi no se cansa de marcar Messi no se cansa Messi no se cansa Carvajal marca el segundo Messi falla en penalti También es especialista Messi en eso En fallar penaltis Es especialista en marcar goles Pero En fallar penaltis 2 a 0 Victoria corta Y sin gol de Asensio Voy a poner Asensio de extremo Es que Asensio de extremo Yo creo que funciona mejor Yo no estoy diciendo Que de 9 sea malo Pero es que de extremo Es una locura Y Hazard Pues bueno Hazard también está bastante bien Pero igual de 9 Hazard Pues va bien también Va mejor que Asensio de 9 No lo sé Hay que probar Es el problema De tener Dos extremos izquierdos Y un extremo derecho Porque es lo que tenemos ahora mismo Es que Lo que tenemos ahora mismo Es eso El tridente es ese Y Bueno Pues es lo que hay Maldonado Vas fuera ¿Y quién entra? Buena pregunta Tenemos aquí 68 de media 74 por ahí fuentes 74 fuentes Yo creo que va a ser lo mejor ¿No? 74 fuentes Puede ser el mejor Venga Vamos a poner a fuentes Que tenía una oferta de excesión Si no me equivoco Si se lo ha cedido Pues lo cambiamos ahora por otro Y ya está Tiene 98 de control de balón Vamos a ponerle otro entrenamiento Vamos a ponerle Otro que este ya Lo tiene Muy Muy bien Demasiado Demasiado bien ¿Hay alguno así demasiado chetado En alguna cosa? Creo que no Vale Simulamos Y seguimos 20 minutos ya 20 minutos ya Con la tontería Vamos a avanzar un poco más Tío Porque No sé Quiero saber si vamos a fichar a Dybala Si no Si no Si vamos a vender a Messi La clave es vender a Messi La clave ya lo he dicho Es vender a Messi Estamos en los últimos días Es que estamos en los últimos días ya Es que Tenemos que venderlo ya Fuentes cedido Vale Perfecto Lo acabo de poner a entrenar Para que se vaya Me parece increíble Perfecto No tenemos ningún partido más Así que vamos a ver el final del mercado Vamos a ver el final del mercado Y vamos a ver si vendemos a Messi A Cristiano A Neuer A Ramos Mira Ramos Hablando de Ramos 38 Me dice Hasta 45 Venga vamos a intentarlo Vamos a intentar vender a Ramos Por un poco más Y Con esto vamos a acabar ya El mercado Con esto vamos a acabar el mercado Estamos en las últimas horas Y si no llegan ofertas Messi se queda Y Dybala pues tendrá que esperar Esa es la oferta final Mira voy a aceptar Porque Ramos aquí no va a tener minutos Y lo mejor es que se vaya Nos quitamos un jugador de en medio Un jugador que además cobra bastante Cosa que ayuda A mejorar La economía del equipo Vamos a seguir avanzando Nos plantamos en el 30 Todavía no Todavía no Ojo Nos metemos en el 30 de agosto Ojo Mensaje Para eso ni paréis Tío Oye podría ir un poco más rápido Digo yo Vale Día 30 Envío de plantilla Envío de plantilla Me está importando muy poco Lo sabes Me está importando muy poco Voy a mandar esto Ya Ya veremos a la próxima convocatoria Tío Ahora mismo estamos en el final del mercado Y me importa poco la selección 10 horas 10 horas Y no No hay nada 10 horas Y no hay nada 9 horas Y que para que se ha ido de Atleti No se donde habrá ido Jugadores con compromisos Oferta de cesión por Oscar Del Fulham Vale Para que se vaya Uno menos Uno menos cambio Si el cambio me importa muchísimo Como habéis podido ver Y seguimos 8 horas 8 horas 8 horas Ramos vendido Vale Ramos vendido Es bueno Pero no es Lo importante Trofeo ganado Inversor No se de que será No se de que será Tenemos un par de mensajes Cesión de Marcos Llorente No Cesión de Marcos Llorente No Que le pasa a United Que me quiere pedir jugadores cedidos Oye Que pasa Que United no tiene dinero Para comprar jugadores buenos O que Si lo tiene Si lo tiene Por eso pregunto Es una pregunta Completamente irónica Que pasa No tienen dinero No lo se No se Me han puesto ahí algo Jugador cedido Creo que ha sido 4 horas Y aquí no llega nada 4 horas Y no llega nada Mira Si me llega una oferta por Messi No Es que ya no voy a vender a Messi El problema es ese Es que ya a estas alturas No voy a vender a Messi Es que ya a estas alturas No voy a vender a Messi Porque no me voy a meter A comprar a Dybala Ahora Uy Uy Os imagináis que eso hubiese sido Una oferta por Messi Pues a lo mejor No lo pensamos Hombre Si me llega una oferta por Messi Ahora Os planteo la opción De fichar a Dybala Si me llega antes A que acabe el mercado Es decir No Es que ya no puede No Si Creo que esta es la última opción Que tiene que llegar una oferta Y no va a llegar ninguna Así que nada Acabamos el mercado Y Messi se queda Pero es que se queda Messi Se queda Cristiano Y se queda Nogel Es que se queda Messi Se queda Cristiano Y se queda Nogel Se han ido Ramos y Modric Solo Me parece lamentable El mercado Me parece que ha sido Un mercado bastante malo Ha sido un mercado Bastante malo Porque no hemos solucionado nada Es que no hemos solucionado nada Se queda Cristiano Con 34 años Se queda Nogel Con 33 Y se queda Messi Con 32 Jugadores que ya han bajado de media Y que van a seguir bajando De hecho Nogel y Cristiano Han bajado ya Y llevamos solo dos meses De temporada Pues es lo que hay Es lo que hay Yo a estos jugadores Los he puesto transferibles Por Messi Se han llegado dos ofertas La del City quizá Deberíamos haberla aceptado No lo sé Pero es que Tampoco he estado pidiendo Nada del otro mundo Y por Nogel Y por Cristiano No ha llegado ninguna oferta Y habrá que esperar Al mercado de invierno A ver si llega alguna ¿Sabéis qué es lo que pasa? ¿Sabéis qué es lo que pasa? No, no, no Espera Un momento Un momento Vamos a ver este partido De las palmas ¿Vale? Y os comento por qué Algunos ya lo sabréis Por donde quiero ir Otros no Pero sabéis que Muchas veces El día 2 Día 3 De septiembre Te llegan ofertas Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Capaz es que me lleguen ofertas ahora Por Cristiano y Pornoyer Que no han llegado En dos meses a ese mercado Vamos a ver el partido Este contra las palmas ¿Vale? Segundo partido de liga Partido que espero ganar No lo sé ¿Sí? Vamos con el equipo titular Equipo titular en el que está Messi Evidentemente Porque Porque no se ha ido No se ha ido Y si no se ha ido Pues se va a quedar aquí Asensio como extremo Marca su primer gol Y Asensio como extremo Marca el segundo A ver Cuando he dicho que Asensio Funciona mejor de extremo Es por esto Es por esto Dobleten en el primer partido Que juegue en esa posición Se ha libado el mercado En 1-2 Pero vamos a ganar A las palmas Y ahora es cuando llegan las ofertas ¿A que me llegan las ofertas? Uy Cesión por Vergara Vamos a avanzar hasta el partido De esa contra Grecia Y ahí ya lo dejamos Y sí que sí Vale De todas formas La oferta por Vergara Esta pues también podría haber llegado Dentro del mercado En fin Vamos a aceptarla Y vamos a ver Vamos a ver eso Vamos a ver eso Ojo voy a avanzar unos días Unos días No llega nada más Solo a la de Vergara Vale parece que solo va a llegar La de Vergara Pero bueno da igual Lo hemos intentado No ha llegado ninguna más Y habrá que esperar Al mercado de invierno Para intentar vender a estos jugadores En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejarle un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!